Ha sido muy importante el hecho de estar compartiendo junto con la cátedra de la universidad en este tiempo, si bien ellos nos vienen acompañando ya de hace varios años. Y bueno, la verdad que todo lo que se hace en beneficio de la comunidad educativa, la verdad que es muy valorable. Ahora más pensando en que todas nuestras actividades se están haciendo en foco, teniendo como foco la lectoescritura, ahora cerrar un poco este año con esta actividad de poder formar una pequeña biblioteca dentro de cada aula, la verdad que es una bendición. Y vamos cerrando también un poco lo que hemos estado trabajando mayormente a nivel inicial en relación a la lectoescritura y poder compartir bibliografía, cuentos sobre todas las cosas con las familias. Y bueno, ahora que ellas, el grupito de chicas de la universidad, vengan a compartir con los niños, también es un lindo encuentro. Y también teniendo en cuenta que se han realizado experiencias de formación con los docentes, además. Sí, sí, eso fue el año pasado, en un tiempo de mucho autoanálisis. Y convengamos también que dentro de la formación que estamos recibiendo ahora de parte del Estado con todo lo que es el PNFP o PNFS, también estamos revalorizando nuestra gestión, nuestra gestión dentro de las aules. Y sumado a lo que pueden ir aportándonos cada uno de aquellos que están en la especialidad, bueno, eso nos ayuda a enriquecernos mucho más. Por último, profesor, ¿esperan seguir fortaleciendo este proyecto conjunto? ¿Les gustaría? Sí, como siempre estamos dispuestos a recibirlos, siempre expectantes, porque la verdad que desde que... A ver, yo hace dos años que estoy como director, pero ya he estado en el aula y estando en el aula también hemos recibido mucho aporte, mucha ayuda de la universidad. Y está muy bueno esto que la universidad se abra a la comunidad, a la comunidad educativa, porque hay muchos grandes valores, me refiero a personajes que están formándose y que tienen mucho para dar. Y hoy lo necesitamos en estas nuevas instancias dentro de la educación que estamos viviendo, en esta sociedad que está, bueno, está mutando.